Bueno, estamos aquí en Castros, estamos en la página de artistas nacionales, la página que hay en el programa 5 Rebos. Le van a ir su mano a Juan Conte, le vengan por acá, todos ustedes en 5 Rebos, ahí está tu material. Y ahora estás aquí, Castros, y estás siendo juzgado del Campeonato Nacional de Nueva York. Muchísimas gracias, gracias Jorge. Claro que sí, muchísimas gracias a los lejos y a los lejos. Abre las puertas de los artistas nacionales para poder adaptarse por ustedes, para apoyar a los nuevos artistas. Y Juan González, siempre dispuesto a apoyar a los radios, a sus actividades, a todo lo que nos va a ayudar. Siempre vamos a estar ahí apoyando con muchísimo gusto. Así es, muchísimas gracias Juanjo. Y nos esperamos 20 de septiembre Juanjo. 20 de septiembre, entonces ¿dónde va a ser aquí mismo? Ahora vamos a estar ya en el casino de fiesta. Aquí estamos todos los viernes, oye la gente, estamos todos los viernes, sábados y domingos, aquí mismo en Castros, Juan de la Oque. Y de muchas veces tengo el artista nacional y se está conmigo en lo que es el Campeonato Nacional de Carabó. Muchas gracias a Marielita que nos está haciendo el favor de grabarnos. Gracias Mami. Guapa. Nos vamos. Eso es un gran paño, mis amigos. Gracias. Gracias. Gracias.